Gabriel Soto es hospitalizado de emergencia. El actor Gabriel Soto, quien recientemente se encuentra formando parte de la obra El Precio de la Fama, junto a la actriz Cecilia Galeano, se reportó la tarde de este sábado que fue hospitalizado de emergencia en un hospital de la Ciudad de México. Esto debido a unos problemas fuertes de salud. El actor se dirigía rumbo al teatro a ofrecer la función de las 6 de la tarde. Sin embargo, empezó a vomitar con dolor de pecho y un dolor muy intenso de cabeza, con lo que tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. El productor Gerardo Quirós informó que en la obra dio a conocer lo que sucedió con el actor a los espectadores y lo comprendieron bien, mandándole buenas vibras para su pronta recuperación y dio a conocer que las funciones para el domingo quedaban canceladas. Hasta el momento, Gabriel Soto se encuentra en emergencias y canalizado para hacerle varios estudios. Informó Edgar Rayo Villalbazo. Gracias. 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 Gracias.